¡Suscríbete al canal! 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 ¡No manches! ¡Eso está muy manchado! ¡No mames! ¡Está... ¡No! ¡Loco! ¡No! ¡Está muy manchado! ¡Los ataques están... ¡Hubiera ido así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Este cabezón! ¿Los mataron a todos? No, el Seasorbio ¡Wey, no se muere el Seasorbio! ¡No! ¡No, viejo, aquí no! ¡Está muy frenético este pedo! ¡No se muere el Seasorbio aquí! ¡Ah, tú eres el que está killeando! ¡No se muere el Seasorbio! ¡No se muere el Seasorbio! ¡Está muy jodido! ¡Ah, ya! ¡Nos pagaron hasta la risa! ¡No se muere! ¡No se muere el Seasorbio! 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 la misma vez como que me iba a ir planteando es lo que digo están haciendo la venta están haciendo la venta de su puta volvemos al evento no 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 empezamos diciendo antes y terminamos haciendo el evento no 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 estamos en ranked casi respeto no les confía el huevo no voy a robar el medio ayúdame ¿estás esperando? estoy esperando estoy esperando estoy esperando estoy esperando me haces segunda tío voy a robarles el... no creen que estaba aquí pero no tonto yo que les chingaste una fruta adi no no va a subir el jungla lo más seguro venga tu... han hecho esto 5 no? si me maté voy a... aquí digo ¿está abajo el Charmander? es que no lo vi aquí está aquí está creeper ya dice algo mejor se va a jugar otro wey me 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 metió en la no hasta abajo a ayudarles yo me quedo acá arriba ¿Seguro? De paso aprovecho voy a hacer el del X arriba Porque mira abajo Si tienes pedo Me dices si bajo y subo en chinga Ah, ahí va el otro bobón Es que el jungla no está haciendo nada O sí Ah, es que ya tienen evolucionado Este güey Uh, voy a top Voy a top, voy a top No, mejor no Creo que no El Cinderace está en bot Subió el jungla de ellos también a matarme Se llevó putiza de su vida No Ay, es que porque se meten a batallar Me tiró uno en el ulti puta Me agarraron entre tres arriba El jungla no está haciendo nada No, el jungla no ayuda Mejor subo, ¿no? Ya lo saben Ahorita no los veo Creo que van a estar haciendo No No sé dónde están Quédate ahí todavía No los veo Están yo creo que en medio O van para arriba contigo Porque estás solo Ahora pues Ahora pues Me tiraron ulti Ahora se las devuelvo Mira la cantidad de bolas que tengo acá Si Si pudieras ver No, pero es que si veo Pues valió ver Ok 40 de golpe Y tengo más Y tengo 40 más tirados acá Por todo el campo Me murió el Gengar Casi se muere el Gengar No Me stunió Me stunió Hijo de puta El este Me tiró el ulti Y me stunió No, viejo No mames ¿Por qué se subió el Gengar? Nos van a tirar el bot Tumba el top Tumba el top Vijo Están abajo Es que el Magna No ayuda Subió el Cinderace Chúpala Nice Ah, es que si no me Si no me soportean Sigue así A mí me senté queriendo caer de hace rato Todos Ya está el Machamp El Machamp va a pagar Sí, sí, sí Lo vi Era fuerte también Para contralistarse Estoy masacrando A todos los que vienen A Rista El problema es que A mí no me ayudan No me ayuda El El Vina se ove Represor Voy para Transparinos al medio Sí Ay, el 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 Pero ahora El Gengar viejo Vamos Tengo Tengo Ulti en 10 Me estoy pegando Al Al Raikwater Voy a apagar abajo Voy a mid Me estoy pegando Me estoy pegando Me estoy pegando Me estoy pegando Ah, no mames Está bien roto este güey, ¿qué le hicieron? No mames, estoy Stuneado, viejo, no paro Estoy stuneado, el top, voy al top No, sí lo mató A ver si no perdemos por esa pendejada Viejo Paga, 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 paga Paga, 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 paga Supertanto Vale 5, 4, 3, 2, 1 Siguió hasta la muerte, no mames Mames, se murió Mames, se murió Mames, se mataron Mames, se mataron Mames, se mataron Mames, se mataron 314, chicas Clase 1 ¿Ahí no me regaló un diamantito? Ahí está, cobrado ¿Qué tal? Una última De esta Espérame, déjame cobrarlo No, no, yo no estoy cobrando nada No ahorita No, no, si no, tenía que gastar esto por las moneditas Una clásica más Es que no mames No era muy bueno el cinderade No El cinderade de ellos, ni el macham, eran muy buenos porque Yo creo que estábamos más o menos entre el rango tuyo Más o menos entre el rango y el rango Más o menos ¿Cómo me pusieron a gustar? Porque, no, ni el ser ahora era bueno No, no, porque todavía me lo cargaba Entonces, no Nos movíamos rápido No, aparte también creo que nuestro gangar Está muy bien Realmente lo contestamos más al tiempo como tuyo ¿Por qué? Porque tú te les fuiste a tanchar abajo y empezaron a pushar ustedes por abajo Y yo metí de arriba y les hice un desmadre a todos los cabrones Les hice un desmadre Y después agarraron Y vinieron los dos putos Y vinieron el ser ahora Con el charman, el charizard Y el ser ahora me metió al ulti ahí Con todo el ulti Me pudieron matar así Entre tres me agarraron los pites putos Uy, me he dedicado a su puta Ay, me he cansado de la espalda Avanzado clase 5 Tengo las 3, me da igual para clase No sé si ocurre las 6 o 4 No me he avanzado 4 Yo si gano dos más Voy a avanzado 5 Ah, estamos por ahí Nosotros avanzamos por ahí Igual Ah, voy a empezar a usar otra vez al Soul, al Slotho Ah, sí, ese perro también está puto Pero ya en la siguiente, ya que suba Ya lo voy a usar Ahorita no, fue chiquito Voy a empezar a usar las 3, fue chiquito Vamos a probar el Ranked Mamón Toma el Jimmy Voy a probar Eso no se hace De hecho Te lo voy a pasar este video al rato del Galarín Ya que lo subo O sea, mañana Vale, vale Cabrón, me dio el lagazo del gallo Qué bonito es jugar con gente que se sabe jugando Pues ya estoy probando Eh, pero ya de menú ya Sabes jugar, ¿sabes? Ve arriba Bueno ¿A dónde arriba? Dale Hasta que no me vas a dejar subir un nivel Sale, sale No me imaginación ¿O no están pusheando aquí? Ah, sí Está el Ya viste quién está El Clefa Ahí No, lo quemo Lo quemo Porque se evolucionó ¿Puedo mostrar bastante? Sí, podemos mostrar Voy por fruta Ahora pues Va a ser mejor fruta que No está ahí, ¿verdad? No Voy a apagar de una vez Va, 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 va No Salí, salí, salí Me va a matar la mierda Esta Sal, sal, sal Porque esta la vamos a perder, ¿eh? Pero ya Con razón No Te lo maté Es más tú No Mejor verdurista abajo Voy a ir a mí Ah, hijo de puta Falta jugar más Heroes Digo De hecho Es que me estoy yendo A la build Que vi en un Este En internet ¿Qué viene a hacer ahora? No, le hizo focus Al que no era Voy a ir a mí Sí, él le da Y fue Voy por fruta El botón Pero Lucario No les hace caso ¿Pagamos? Hay que asegurarnos Que no estén Sí, pagamos Pagamos Para que ya no tengan Esa Nos hemos Nos hemos Este El Lucario No nos está ayudando Ni se me hace muy tarde Como para yo ir Voy yo Es que yo no he subido De nivel Si te fijas Estoy en cierto Sí, voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo A ver si me dejan Va a ser ahora Y el otro arriba ¿Puede subir? No No alcanza a subir Pero no alcanza a subir Vamos a tumbarme No No mames No mames Me hicieron doble stop No, es que no puedo Pelear así Estoy en 7 Y me están jodiendo Ahí subió un 8 ¿Puede subir? Tengo 3 arriba Voy para arriba Y me tumbaron el top Bueno, yo creo que es porque Mantente y mantente Ya llego Llego Sube de nivel Sube de nivel Trata de subir El nivel Yo tengo Yo voy por allá Ahora pues Ahora pues Ahora pues Ahora pues Aún así Por eso ¿Por qué no? No Estoy como daño Soy como daño Ah no Con Jigglypuff nunca te vayas a meter en lugares cerrados No 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 traigo vida No No Basura Corre Te van a coger No No llegaba No llegaba No llegaba a escapar Me agarró el cer Ahora No llego No llego No llego No llego Llegaste No, no, no Quédate en base Juega en base Juega en base De momento Juega en base De momento Ay, le doy la fruta Seré gilipollas No te vayas No hubiera matado Si no, no hubiera aventado La fruta Güey ¿Qué estás haciendo? No, estoy tratando De saltar Vamos a hacer El roto Nos queda Un minuto Para No 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 Ya queda 30 segundos para que salga el Rayquaza Bueno, ok, ok, ok Hija de puta Voy a vaquear a base Sí, sí, se vaqueaba acá ¿Ya también te acompaña? No, el top, el top Voy al top, voy al top A ver si ellos hacen el... El boss Morió algo Tengo que ayudarles Llego el Jigglypuff Yo tengo el ult en 6 Llego en 16 100 de críticos se llevó Voy a mid directo Vamos, mid yo directo, yo también te acompaño ¡¿Te rindieron?! ¡Loooooool! Es que la acogida estuvo muy maciza A pesar de que me estuvieron chacaleando arriba No, arriba lo hicimos bien No, pero cuando te fuiste Empezó la maciza Y pues esto fue todo por el video de hoy Nos estaremos viendo si les gustó este tipo de videitos De Pokémon Con las clasificatorias ¡Ándale! ¡Oh no mames! Casi subo de nivel Casi me manda hasta avanzado ¡Lonco! Una más, este... Nos vemos en el próximo video con el guachín jugando Pokémon Y de repente se nos da otro Las Rankeds Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!